Bueno y vamos a ir a continuación a un caso que hemos seguido aquí en Contigo en la Mañana. ¿Se acuerdan de la denuncia que hicieron los familiares, la hermana, la mamá, cuando desapareció Alfonso Rivas? Un joven de sólo 18 años, quien saliendo de su trabajo en una discoteca en Valdivia, desaparece y nunca más se supo de él hasta hace algunos días atrás, donde fue encontrado sin vida en el río Calle Calle, ¿no? En ese minuto, la policía dijo que aquí, en la muerte de Alfonso, no había intervención de terceros. Sin embargo, la familia creó otra cosa, porque habría una llamada de Alfonso al 133 de Carabineros un minuto antes de que ya se perdiera la señal de su celular. Este dato es el que pone sobre la mesa la familia para pedir una investigación más acuciosa. ¿Qué ha pasado? Los antecedentes de la muerte de Alfonso Rivas, la vemos en la siguiente nota. Carabineros y posteriormente la armada extrajo su cuerpo desde las aguas. Una patrulla de rescate de la capitanía de Puerta Valdivia con personal a bordo llegó al sector. No me cuadra el hecho de que su cuerpo haya llegado y haya aparecido ahí. Esa ley que él llamó a Carabineros, es ahora como de las seis y media de la mañana. Descartamos lesiones a tridura a terceras personas. No es lo mismo que señalar que no existen participaciones de terceros en el hecho investigado. Lo llamó ese día para solicitarle dinero. No fue a la misma hora, fue más temprano. Puede haber sido como tipo 10 de la noche o más o menos. Estuvo desaparecido durante 15 días. Nada se supo de Alfonso Rivas Villarroel. Su familia denunció su caso en la policía y públicamente en la prensa nacional. Durante las últimas horas apareció sin vida, generando un manto de dudas respecto a lo que realmente ocurrió. A esto se sumó un enigmático llamado al 133 que habría realizado el joven antes de que se perdiera su rastro. Toda la información que hemos tenido todos los hermanos en realidad ha sido por parte de nuestra hermana mayor Nora. Ella también hizo sus contactos con las empresas telefónicas. Y ella dio con la llamada entrante, o sea con la llamada saliente que él hizo a Carabineros. El resto ya de llamadas entrantes y esa información no la pudieron ofrecer a la familia. Este fue el recorrido que hizo Alfonso esa noche, esa madrugada, a eso de las 5 de la mañana aproximadamente. Acá a un costado de la catedral, camino a la plaza de la República. Claro, la última información que tuvimos por parte de la SIP es que él se dirigió por este paso peatonal y se dirigió directamente al McDonald's, que es la última información que tenemos al respecto. El personal de la Armada encontró el cuerpo de un masculino, una persona masculina, a la altura del Hotel Diego Almagro. Nosotros descartamos lesiones atribuidas a terceras personas, ya, que no es lo mismo que señalar que no existen participaciones de terceros en el hecho investigado, ya. La Policía de Investigaciones continuará las indagaciones para establecer la dinámica de los hechos y finalmente poder dar tranquilidad a las familias. Se ha entregado por parte de los organismos pertinentes, tras confirmarse el hallazgo del cuerpo del joven de 18 años, Alfonso Rivas Villarruel. Como carabineros recibimos un llamado telefónico al nivel 133 que daba cuenta de una persona flotando en el río, por lo cual carabineros de inmediato se comunican con el personal de la Armada. El cuerpo, una vez que fue recuperado del agua, estaba con su vestimenta, estaba vestido completo la persona que fue recuperada y todo el resto de las especies que fueron encontradas con el caballero. A esto se suma un antecedente que podría ser clave en la enigmática muerte de Alfonso, esto luego que desde su familia se revelara que la madrugada en que se perdió su rastro, específicamente a las 6.34 de la mañana del domingo 11 de septiembre, el joven habría llamado a carabineros, minutos antes, que se perdiera total contacto con él. Aquí, el estudiante no habría recibido respuestas al marcar al 133. Pudimos obtener las llamadas salientes de mi hermano, donde indicaba que ese día que él desapareció, él sí realizó una llamada al 133 a las 6.34 de la mañana. Claramente estaba pidiendo ayuda, pidiendo auxilio de alguna manera. La llamada duró ocho segundos y obviamente no se pudo concluir completamente esa llamada. Bueno, yo creo que él, para mí, como madre, como que fue sacostrado. Y en el momento que él se encontró ahí, que estaba, quiso pedir ayuda a carabineros. ¿Qué podría haberle ocurrido esa madrugada del domingo 11 de septiembre pasado que lo hizo llamar a la policía? Es la pregunta que en su familia se han realizado permanentemente. Claro, un llamado de auxilio, yo creo que algo debe haber visto, no sé, yo siento que puede haber visto a alguien que lo estaba siguiendo. Y yo creo que en ese entonces él intentó pedir ayuda. Eso es lo que nosotros pensamos, o lo que queremos pensar también, de que él estaba pidiendo ayuda. Otro dato que permite reconstruir lo ocurrido en las horas previas a que se perdiera el contacto con el estudiante, es la petición que él hizo a Oscar, su hermano mayor, para que le transfiriera dinero a su cuenta bancaria. ¿Para qué necesitaba esa plata? Mi hermano Alfonso habló con mi hermano Oscar, él lo llamó ese día para solicitarle dinero. No fue a la misma hora, fue más temprano, puede ser como tipo 10 de la noche más o menos. Él le solicitó a él si le podían prestar 10 mil pesos, tengo entendido. Y claro, mi hermano tampoco le consultó mucho para qué era, porque nosotros estábamos acostumbrados que si él nos pedía algo, nosotros lo ayudábamos. Sin pensarlo dos veces, se lo depositó y le transfirió ese dinero que él le pidió. ¿Qué pasó con Alfonso esa madrugada? ¿Pudo reunirse con alguien tras asistir a este local de comida rápida? Son otras de las interrogantes que tienen en su familia y que los hacen pensar seriamente en la posibilidad de que algo muy particular le ocurrió a este joven. Yo en realidad no sé, no me cuadra el hecho de que su cuerpo haya llegado y haya aparecido ahí. O sea, nosotros también entre las labores que hicimos como hermanos fue dejar los pies en la calle, tratando de buscar, no solamente pegando folletos, sino que yo mismo con otra de mis hermanas recorrimos toda la costanera, de punta a punta, recorrimos buscando a ver si lo podíamos pillar ahí, no sé, en las condiciones que sea, tratar de pillarlo y nunca dimos con él. Entonces igual es raro que de la noche a la mañana haya aparecido ahí y un día antes mis hermanos habían andado por esos lugares. A partir de estos nuevos antecedentes conocidos durante las últimas horas desde la familia, son varias las teorías que han surgido. ¿Pudo reunirse con alguien durante la madrugada en que se pierde su rastro? Una de las posibilidades que se estableció es que tras salir del pub en que trabajaba como copero y luego asistir a este local de comida, se haya juntado con alguien. ¿Quién pudo ser esa o esas personas? ¿Por qué se habría reunido en ese horario? ¿Él o ellos podrían estar vinculados a que días después el joven fuera encontrado fallecido? La circunstancia del hallazgo del cuerpo de Alfonso Rivas este lunes 26 de septiembre recién pasado no hace concluir la investigación. Muy por el contrario, el fiscal del caso ha dispuesto una serie de diligencias y pericias que tienen como objeto fundamental poder determinar las circunstancias de muerte y si en definitiva existió o no intervención de terceros en ella. Agregar además que el fiscal del caso ha organizado una reunión en conjunto con la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía Regional donde de manera directa darán a conocer estos antecedentes a la familia de Alfonso Rivas para lo cual ya se ha agendado una reunión. La tesis del posible accidente. Es otra de las posibilidades que la policía en un comienzo investigó luego que se encontrara su cuerpo, que durante la madrugada el estudiante se haya dirigido a las cercanías del río Calle Calle y que en ese lugar haya tenido un accidente que lo hizo caer a las aguas. Si esto hubiese sido de ese modo, la duda es quién lo llevó a ese lugar después de comer y por qué, en un horario en que prácticamente no hay nadie en las calles. Creemos claramente que él no se suicidó. Una, porque él sí llamó, pidió de alguna manera, quiso pedir ayuda a carabineros. Por los tantos días que él llevaba desaparecido, no era para que su cuerpo esté intacto y más que bien con todas sus pertenencias. Porque si bien, claro, uno no es muy experto en todo este tema, pero él lo pillaron con su teléfono, con su cedula de identidad y si él hubiera llevado tanto tiempo, no era como para que él lo hayan pillado con todas sus pertenencias. Familia no cree en la teoría del suicidio. Al retroceder en el tiempo en su familia, aseguran que ni en las semanas ni días previos a que se perdiera su rastro, se enteraron de que el joven hubiese tenido algún problema con alguien, tampoco que estuviera pasando por algún tipo de depresión. Por eso están convencidos de que Alfonso jamás hubiese querido quitarse la vida. Más que nada nosotros conocemos a nuestro hermano y nosotros sabemos que él no es capaz de haberse quitado la vida. ¿Tienen alguna sospecha de quién o quién quizás pudieron hacerle daño a tu hermano? ¿Por qué? Yo en lo personal no. Mis hermanos creo que, yo creo que estamos todos en la misma posición y en realidad no tenemos como una persona, como para decir tal persona fue o tenemos alguna sospecha de alguien, pero de que él se quitó la vida es imposible. De nadar, sí sabía nadar, pero le gustaba ir a, con mi hijo salía el del verano, pero él no era para que él haga eso, él, contra su vida. Es más, entre sus compañeros de primer año de tecnología médica de la Universidad Austral aseguran no haber visto nada extraño en su conducta. Como familia, sí, no hemos comunicado con amigos de Alfonso, de sus amigos cercanos que tenía, tratando de buscar algún tipo de información, no sé si llegar con, no sé, algo que nos derive a alguien como para poder saber y realmente no hemos tenido como esa información para saber o como para poder saber dónde empezar. En estos videos grabados hace algunos meses se percibe su simpatía y carisma, los cuales describen quienes lo conocieron. Un joven alegre y con vocación en su carrera, esforzado y que incluso tenía muchos planes, esto se entiende porque semanas antes había empezado a trabajar en esta discoteca, principalmente para tener dinero para pagar sus estudios. Él trabajó solamente nueve días hasta el día de la desaparición, como mencionaba, hasta el día sábado. Pasó desapercibido por nuestra parte porque como esta semana volvieron las personas a las que él estaba haciendo reemplazo, no íbamos a contactar más de su servicio, al menos por esta semana, entonces no nos dimos cuenta hasta que el día jueves ya de que empezaron a subir fotos a redes sociales de su desaparición. Nunca nos mencionó que hubiera pasado algo o que alguien le haya tenido mala o alguna pelea, algo por el estilo, no, absolutamente nada. De hecho hemos escuchado de repente testigos de personas, compañeros, que dicen que Alfoncito ha sido una persona muy carismática, muy alegre. Había una persona que dijo que el curso iba a tomar 11 en su casa, donde su mamá. Hemos escuchado muy buenos comentarios al respecto de mi hermana. Los últimos meses para Alfonso fueron de constantes cambios. Vivió en la ciudad de Valdivia en una pensión ubicada frente a una clínica del sector. Posteriormente se mudó a vivir con su madrina al sector de las ánimas y consiguió trabajo en el club nocturno Pimba, del que hablábamos anteriormente. Por lo que lo conozco a mi hermano, yo sé que él es de las personas muy amigables, es de las personas que se llevaba bien con todo el mundo. Última conversación por celular. Este hecho llama la atención. Las comunicaciones desde su equipo móvil fueron nulas. En las dos semanas que nada se supo de su paradero, nunca más contestó su celular, tampoco envió mensajes ni utilizó alguna red social. Lo que sí está claro es que tras terminar su jornada laboral, conversó a través de chat con un amigo, a quien le señaló que ya había salido de su trabajo y que ahora iba a comer. Una investigación que la policía desde el primer día ha desarrollado en la más estricta confidencialidad contemplando una serie de elementos que podrían ser claves. Comenzando por la madrugada del 11 de septiembre, que es la fecha en que se pierde contacto con él, Rivas sale desde la discoteca Bimba, ubicada en Calle Independencia, en la región de Los Ríos. Este primer registro de una cámara de seguridad lo muestra enviando un mensaje desde su celular afuera del club nocturno. Posteriormente se ve el trayecto que realizó el estudiante. Fue pasadas las 5 de la madrugada que al salir del pub cruzó esta arteria en dirección a Paseo Libertad y la plaza que se encuentra en el centro de la ciudad de Valdivia. Mi hermano trabajaba en la Bimba, bueno, el local se encuentra aquí atrás, a mi espalda. Él, el día domingo, a las 5 y media de la mañana salió del local, él se dirigió hacia aquí, hasta el paso peatonal, a un costado de la catedral y tomó rumbo hacia la plaza. La cronología continúa con su desplazamiento a este local de comida rápida que funciona toda la noche, en el cual habría sido visto por una compañera de trabajo. Él camina hacia el sector del Paseo Libertad, con dirección hacia la plaza, y después otra compañera de trabajo dice que lo ve en el McDonald's y ahí ya no hay más antecedentes. En su movimiento bancario también está la compra que él realizó ese día en el McDonald's. Al salir del local, el joven tomó un servicio de una aplicación de transportes cuyo trayecto habría pagado con cargo a su cuenta RUT. Hasta el cierre de esta edición no había antecedentes del destino al cual se dirigió. Como madre fui a pedir al banco la cartola y ahí recién nos dimos cuenta con mi hija Nora que él sí pasó a comprar a Maldona. La lógica indica que se debería haber desplazado hasta la casa en que vivía con su madrina en el sector de Las Ánimas. No obstante, nunca llegó a esa propiedad. Del Bimba al McDonald's hay más o menos como una cuadra, así tampoco una tremenda distancia. Y del McDonald's hacia donde lo encontraron yo creo que deben haber sus siete cuadras por ahí más o menos. O sea, es una distancia más o menos más larga. Entonces, igual siempre como que él se mantuvo como dentro de esos alrededores del tiempo que lo estuvimos buscando. Que se haga realmente justicia por mi hermano y que se haga, en este caso, como se le está realizando la autopsia, que sea algo que realmente diga la verdad. No queremos quedarnos con que digan después que mi hermano se suicidó porque hay pruebas concretas que en el fondo dicen lo contrario. Es el ABC este verdadero enigma en torno a la desaparición y posterior muerte del estudiante de Valdivia. Su familia cree que hay terceros involucrados, aseguran que no descansarán hasta que se aclare lo que realmente pasó con Alfonso.